Se terminaron las especulaciones sobre el futuro de Santiago Jiménez y su continuidad en el fútbol europeo luego de que el delantero mexicano firmara una extensión de contrato que lo vincula a su acto al equipo, el Feyenoord de Países Bajos, hasta mediados del año 2027. Así lo anunció el club a través de sus redes sociales. Aunque mucho se dijo que el goleador surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, podría salir del equipo tras una destacada temporada debut, despertando el interés de algunos clubes del viejo continente, se mantendrá por lo menos durante los próximos cuatro años en dicha institución. Estoy agradecido con el Feyenoord por la confianza que expresa esta extensión de contrato. Gracias a la ayuda de los entrenadores y de mis compañeros, tuve una gran primera temporada, con seguidores que siempre me dan una cantidad increíble de energía. Con eso realmente estoy viviendo mi sueño en este momento y estoy más que ansioso por la próxima temporada y nuestros nuevos desafíos, dijo el mexicano sobre su renovación. Los números de Santiago Jiménez en su primera temporada en Europa. De mejor forma no pudo haber dado el salto a Europa Santiago Jiménez, quien se fue iniciada la temporada pasada de Cruz Azul, donde ya había dejado un par de dianas. Para cumplir su sueño en el Feyenoord, equipo en el cual cumplió con honores anotando 23 goles y dejando tres asistencias, números que le valieron para ser el máximo artillero del club y ser el mexicano con más goles en su primera temporada en el viejo continente. Para la próxima temporada, Santiago Jiménez disputará la UEFA Champions League, aunque deberá postergar su debut en este torneo, pues arrastra una suspensión de dos partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!